Yo creo que en mi vida jugar contra el Barcelona siempre me ha supuesto un reto, un reto muy importante, pero yo creo que como todo, jugar contra un gran equipo, uno de los mejores equipos de Europa y del mundo, es un reto que te pones activismo. Luego la forma del sistema que tiene el Barcelona de jugar, pues a mí, por mis cualidades también se daban y eran importantes para mí en esos partidos, con lo cual yo tenía, esos partidos me motivaban y bueno, yo era de los partidos quizás más tranquilos, trataba de jugar porque bueno, ya te digo que se adaptaba un poco a las cualidades que yo tenía. Barcelona siempre tiene grandes equipos, sabes que cuando te enfrentas a ellos, lo que tienes enfrente son de los mejores jugadores de Europa o del mundo. Nosotros nos fuimos perdiendo 0-3 y en 45 minutos con un jugador menos le dimos la vuelta. Creo que el marcar tan pronto el 1-3, yo creo que ahí el equipo vio que todavía podíamos y que nosotros éramos capaces de darle la vuelta a ese partido y que teníamos bastantes ocasiones y que era solo tener la fortuna de ir metiendo las ocasiones que teníamos. Fue un cúmulo de cosas que se dieron en 45 minutos que en los 45 primeros no se habían dado y teniendo ocasiones a lo mejor hasta más claras, pero no, no nos supimos acertar y en los siguientes 45 minutos fuimos capaces de hacer un partido muy bueno, de meter las ocasiones que tuvimos y que el Barcelona pues bueno, que no fuera capaz de hacer las que tuvieron ellos. El público del Atlético de Madrid es entregado hasta el máximo y yo creo que ellos también se contagiaron de ver que podíamos dar a partir del primer gol que matrimonio, yo creo que ellos se contagiaron con nosotros, era una locura y luego bueno, si le metes el 4-3 faltando pocos minutos y el Barcelona, la verdad es que yo no creía que corría tanto y más con Koseki, Koseki era mucho más rápido que yo y era el que llevaba la pelota. Recuerdo gente, algunas llorando porque habían visto algo que mucha gente no había, no acostumbraba, no estaba acostumbrada a ver. Eso fue un partido que para nosotros fue importante porque era, bueno, era dar, digamos, no el definitivo para ganar la liga, pero sí que bueno, era uno de los rivales que venía con nosotros, estábamos muy igualados y conseguir allí la victoria sabíamos que era tener un casi un 90% de la liga. Nosotros desde el primer minuto fuimos a buscar el partido, a ganarlo, creo que tuvimos muchísimas ocasiones, el resultado la verdad es que fue corto y bueno, esa jugada fue, pues yo siempre digo que esa jugada se recuerda porque terminó un gol, si no hubiera terminado un gol, sinceramente, te la ha pasado como una más y esa pues nos abrió, abrió el marcador, fue gol de Roberto, el equipo ya te digo que salió enchufado del primer minuto y yo creo que fuimos muy superiores al Barcelona. El día ese que yo le hago es a Nadal, dos días después nos juntamos en la selección y la verdad es que nada es como si no hubiera pasado nada, yo tampoco, porque cualquiera le decía algo a Nadal. Son partidos muy igualados, quizás ahora, yo sobre todo en esta temporada creo que veo a un Atlético de Madrid que, bueno, que puede ganarle perfectamente al Barça.